Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 27 de mayo saludamos a Marta que está en sus cumpleaños Esta serenata es de parte de Priscila que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por el ser un día de tus santos te venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto en hacer a felicitarse ¡Suscríbete! 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 de parte de tu mamita que te ama y te aprecia con todo el corazón veamos con bonitas canciones para todos ustedes bueno veamos con bonitas canciones para ti celebrando este día tan especial que es el día de tus santos de cumpleaños y quiero que todos por favor venimos con bonitas canciones para ti con todo el amor y el cariño de parte del parejo y juvenil y de tu mamita y de toda tu familia y te acompaña con los cabos por favor cha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esperando para nacer un padre Quisiera tener niños Y ahora les alza una niña Una hermosa flor Una linda y bella flor Pero después se la quieren tanto Que hace tanto año mío Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más perecita Eres mi niña bonita Y hay que dejar muy clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llego a querer Ay mi niña bonita Ay mi niña Bonita Bonita Y fuertes aplausos Que se sientan para nuestra niña bonita Y nos vemos aquí Bueno Y seguimos con más bonitas canciones para ti Y de toda tu familia Yo te esperaba Y veía mi niña bonita Crecer Crecer Mientras buscaba El nombre de ti En el espejo Y la luna 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 y la llena No te esperaba Caminabas en ese congelar Y el timbre de tu voz Pueblo de miedo Le daba Le daba Le daba Le daba Y el timbre de tu voz Mucho más que yo Y el timbre de tu voz Yo te esperaba Y el timbre de tu voz Me quedaba en las paredes Y el timbre de tu voz Me gustó el dolor Estaba sin parar Y hasta el calentario Solo tú me podías quitar Y aquí ese caballo El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Pero te esperaba Y la luna 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 Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Quiero que te vengas Te vengas mejor Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya Te amaba Y ese aplauso Muy bonito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y vamos con esta bonita canción Por favor Por favor ¿De qué? Le daba un bonito abrazo Y bonito de esta bonita La hermosa que la quiere Si quieres Estoy contigo Y no te esperaba 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 No creas mi vida y que es mentira lo que he pedido Y tuve la vida siempre a tu lado Porque mi vida de ti yo estoy enamorada De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti enamorado Y fuerte el aplauso para el amor, claro que sí Para nuestra branqueada Y seguimos de más bonitas canciones Música 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 Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no los deja El marachilón no quiere tomar, el marachilón no quiere tomar Quiere tomar pero es tequila, quiere tomar pero no les brinda A ver la vueltica, la vueltica Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, ya estoy eliminando No me quiero así pa' cuándo, ya estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Buenas damas y caballeros, reyes al seren, quiero que le presten mucha atención El zapateo mexicano que vamos a hacer con todo el amor Ustedes también lo van a intentar hacer el zapateo Si el zapateo le sale la serenata, sale totalmente gratis Bueno, espero todos que me acompañen con las patitas Cha, 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 cha Eso, y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco ¡Eh! 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 ¡Suélelo, suélelo, suélelo, marachilón! ¡Eh! ¡Eh! Un fuerte aplauso que se sienta que ahora que se sienta la marachilón! Y para ellos salió perfecto ¡A la animad! Bueno, de esta manera, le damos este bonito consejo con todo el amor y el cariño al mundo Le damos con una última canción Con esta bonita canción nos despedimos Por hoy han pedido tu sangre en mi cuerpo Así que les voy a con todo el amor y el cariño Y sea lo muestro Los hijos La navidad de amanece Y yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que despierto se te invito El orgullo de tenerte No te preocupes Si eres mía Que estaré contigo solo Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento La mejor madre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos por el que tú eres y no sé si tú eres Toma mi mano tú puedes a lo que tú eres pero reina Caminemos siempre juntos que a donde vayas te llevo Si tú caminas en tu espalda yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vayas te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo no me sueltes como tú no me sueltes como tú shows de coreografías o nuestro nuevo show Fiesta Mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato full h tema n es n que y Hello I I Gracias.